de María Teresa. Buen día, Gonzalo. Hola, buen día. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo va? Es difícil el apellido. Goyechea. Goyechea. Pero bueno, todos los vascos somos complicados. ¿Cómo va? Bueno, te queríamos preguntar por esta nueva instalación de la estación solar para agua caliente que incorporaron. Sí. Bueno, es una estación solar. Tiene justamente un panel solar para utilizar esa energía. Y sirve para tres cosas. Calentar agua, para cargar mediante USB y para iluminar. Es una estación solar que la colocamos en la plaza Néstor Kirchner. Es la plaza que está al ingreso de nuestro pueblo por el acceso general López. Está enfrente de los bomberos, enfrente de la escuela primaria. Y esto me parece que lo interesante de esta estación solar, la prestación que da, es cómo se gestionó y cómo se gestó. Nosotros en María Teresa tenemos un consejo de las infancias. Ese consejo de las infancias está formado por consejeros que son chicos, chicas, entre los tres años y los doce años. Van desde el jardín de infantes, la escuela primaria, la escuela rural La Barrancosa y la escuela especial. Cada curso, cada salón, elige a su consejero o consejera mediante una elección democrática. Entonces, bueno, de paso empiezan a ver cómo es la participación democrática, cómo son las elecciones, el voto es secreto. Entonces, una vez que salió de cada salón, de cada curso, un consejero o una consejera se reúne con el equipo de la comuna cada 45 días para aportar ideas, sugerir, plantear las cosas que están mal, las cosas que deberían mejorar. Empezó el año pasado, ahora ya estamos en el segundo ciclo y la verdad que surgieron un montón de cosas realmente interesantes y entre ellas sugirieron la instalación de esta estación solar en una de las plazas. Me encanta, me encanta la participación en los chicos, me parece fundamental. ¿Y cómo fue gestionar este proyecto? Bueno, justo se dio cuando en el consejo escolar, entre otras ideas, pues surgieron muchas ideas, modificar las plazas, colocar más juegos infantiles, mayor iluminación. Nosotros tenemos un colectivo urbano gratuito en María Teresa y la verdad que la unidad que teníamos ya requería un cambio, ya estaba media maltrecha. Y bueno, fue una idea de los consejeros cambiar la unidad, así que bueno, en febrero de este año trajimos una unidad nueva y cuando pensaron o sugirieron detener una estación solar y pensaron en esta plaza porque es donde más concurre la familia, hay unos parrilleros, hay juegos infantiles, hay un playón deportivo, nosotros iniciamos el trámite en el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia. Al poco tiempo que iniciamos la gestión y que les explicamos al Ministerio que era una idea de las infancias de María Teresa, la Ministra Erika Gonet visitó nuestro pueblo, que fue para la inauguración de unos paneles solares que tenemos en María Teresa en el marco de ERA, de Energía Renovable para el Ambiente. Entonces cuando fue la Ministra a visitar y a inaugurar estos paneles solares, estratégicamente la invitamos a tener una charla con la escuela primaria. Y bueno, en la escuela primaria se le comentó que se había presentado ese proyecto y escuchó a todos los chicos, las chicas que estaban ahí y la verdad que la Ministra se enganchó muchísimo y aceleró mucho lo que estábamos, esta gestión que habíamos realizado, así que salió muy rápido. Me parece perfecto. Imagino que tenemos prácticamente algo parecido, no es el mismo, pero lo mismo, y tiene esta cuestión de como que se generó un poco más el punto de encuentro ahí, porque estamos todos cerca de ese sector, porque nos paramos y vamos a buscar agua caliente constantemente para tomar mate. Entonces yo creo que va a ser, o sea, que es fundamental. Tal cual. Nosotros de alguna forma queremos poner en valor todas las plazas, pero en María Teresa es un pueblo de 4.000, 4.500 habitantes y vimos que tiene la característica que tiene muchísimos espacios verdes. Fíjate que es una localidad pequeña, pero tenemos siete plazas y ahora vamos a crear una nueva en un barrio, en el barrio más cerca, donde hay 20 viviendas y hay muchos chicos, vamos a crear otro espacio verde, otra plaza. Cada plaza es como que tiene sus características definidas y esta plaza es como la que vos estabas indicando de Maggiolo. Es una plaza en donde va la familia, hay parrilleros, hay juegos infantiles, hay un playón deportivo, hay unas máquinas para hacer ejercicio. Entonces, va mucho la familia y va mucho con los chicos, las familias con sus hijos y sus hijas menores. Entonces, bueno, creemos que es algo muy cómodo, muy práctico, que no se tengan que ir hasta la casa, volver. Incluso en ese espacio, otro problema que tenemos es que esa plaza tiene tanta actividad, tiene cinco o seis parrilleros, ahora hicimos un asador como para hacer a la estaca. O sea que tiene una movida generalizada, se festejan los cumpleaños de los chicos. Bueno, una problemática que teníamos es el tema de los baños. Las casas no tienen baños. Claro, también te va a preguntar eso, que están a poco de terminar los baños. Claro, y los baños decimos, ¿por qué en vez de hacer un baño estático, construir baños, que no nos parecía hasta estéticamente, en el medio de esa plaza, como que le iba a cambiar la organización? En María Teresa tenemos una fábrica, que le llamamos... Estamos fabricando casillas, que son oficinas modulares, ¿no? Son tipo, se conocen como oficinas container. Bueno, las fabricamos, María Teresa, con diferentes características. Entonces, hemos construido oficinas, hemos construido un buffet, dos en realidad para el club esportivo, que tienen sanitarios. Entonces, nos organizamos con unos baños en un módulo que va arriba de una plataforma con ruedas que se puede trasladar. ¿Para qué nos sirve esto? Para cuando nosotros tenemos un evento, estos baños, que son para hombres y para mujeres, lo enganchamos a una camioneta y lo podemos trasladar y ubicar a donde nosotros queremos. Incluso lo podemos alquilar para quienes, empresas o otras comunas que lo necesiten. Y mientras tanto, va a estar estacionado en esta plaza, al costado de esta plaza. Entonces, no le cambia la estética a la plaza y va a contar con sanitario. Y ya calculo que la semana que viene ya lo podemos ubicar. Bueno, claramente la plaza ya va a estar lista, completa, para tomar mate, comer asado, ir al baño, completísima. No va a haber excusa para no poder disfrutar el día en las plazas de María Teresa. Y de eso se trata. Ir buscándole la funcionalidad y mejorar las características de las plazas para lo que la utiliza el vecino y la vecina. Hay plazas que se usan mucho para hacer ejercicio, hay otra plaza que se usa para la familia, hay otra plaza que se usa para los más chiquitos. Vimos, y en todas las plazas estamos organizando, saliendo la característica del típico banco de plaza que no lo usa nadie, que están mirando hacia la calle y no lo usa nadie. Y lo que estamos haciendo es mobiliarios urbanos, estamos colocando mobiliarios urbanos que son mesas y bancos. Entonces, bueno, eso, generar que la familia tenga un lugar cómodo y un lugar práctico para pasar una tarde, una noche en el verano. Bueno, perfecto, me encanta todo. Muchísimas gracias, Gonzalo, por traernos, bueno, la data de todo lo que se viene. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, siempre es un gusto estar en comunicación con ustedes. Les mando un abrazo grande. Abrazo. Bueno, es posta, yo recomiendo, son los mejores los paneles solares a la hora de tomar mate. Bueno, ahora nos vamos a ir porque tenemos más...